En este compromiso, hemos planteado dos cosas. Primero, los presupuestos en un tiempo como este tienen que ser unos presupuestos sociales. Y luego, que se tienen que cumplir los acuerdos que se han firmado y que el propio presidente ha refrendado o los propios documentos de reconstrucción han refrendado, que vendrían a ser un nuevo modelo de financiación, pero no porque queramos nosotros, sino porque entendemos que en este momento de emergencia social es el momento en el que las comunidades autónomas que gestionan el 70% de los servicios sociales tienen que tener los recursos necesarios para poder hacer frente a esta emergencia. En este sentido, nosotros, desde Compromís, hemos manifestado, tanto desde Compromís como de demás países, hemos manifestado nuestra voluntad de apoyar estos presupuestos, pero insistimos en que los acuerdos a los que se llegaron se tienen que cumplir y que, evidentemente, tiene que haber una lealtad de ida y de vuelta para que, en definitiva, nosotros podamos seguir apoyando un Gobierno que necesariamente tiene que sacar unos presupuestos sociales y de emergencia.